Guarimberos, terroristas, fascistas. Estos son algunos de los términos peyorativos y estigmatizadores que utiliza Nicolás Maduro y su círculo cercano para señalar a opositores y enviarlos a la cárcel. A la fecha van más de 1.500 detenidos en contexto de protestas contra los resultados electorales. Pero, ¿quiénes son realmente los apresados en Venezuela? Hola, chamos. Estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que nuestros contenidos provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Bota y La Hora de Venezuela. Pana, pero vamos a ver quiénes son esos que Maduro tilda de terroristas, bandas de nueva generación, los compara con delincuentes de Haití, los manda a cárceles de máxima seguridad y también dice que son traidores a la patria. La ONG Foro Penal había confirmado hasta el 18 de agosto 1.503 arrestos tras las protestas postelectorales. Entre ellos, hay 129 adolescentes, 18 personas con alguna discapacidad, 14 indígenas y 200 mujeres. También han detenido a periodistas, activistas, miembros de partidos políticos e incluso un abogado del Foro Penal, ONG, que defiende a los presos políticos. La mayoría han sido presentados en audiencias grupales y en tribunales con competencia en terrorismo. Me parece que algo anda mal con las acusaciones y los perfiles de los detenidos. Por supuesto, mira, un adolescente de 17 años de edad con autismo fue imputado por los delitos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Aunque su familia presentó informes médicos y psicológicos que detallaban su condición, no fue liberado. Este joven tuvo episodios de ansiedad y pánico. Otro caso es el de Edward Ocariz, un defensor de derechos humanos que fue detenido en su casa mientras preparaba el almuerzo. Es acusado de terrorismo e incitación al odio y fue enviado a una cárcel de máxima seguridad. Ese activista padece tres enfermedades y su familia no ha podido verlo. Se le niega la defensa privada, como pasa con todos estos detenidos. Las mujeres tampoco escapan de la represión y más si hacen vida política. Un ejemplo es la detención de María Oropesa, dirigente de Vente Venezuela, quien incluso grabó el momento de su detención. A una periodista la detuvieron y enviaron a una cárcel de mujeres por haber tomado fotografías de las protestas postelectorales. A la comunicadora le imputaron por terrorismo, incitación al odio, vandalismo y resistencia a la autoridad. Entre los indígenas detenidos hay hombres, mujeres y un adolescente. Y según abogados, ninguno estaba protestando. Fueron arrestados mientras iban a sus casas. Los indígenas fueron sometidos a audiencias telemáticas, sin poder hablar su lengua nativa y sin poder identificarse como miembro de una etnia. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales han abogado por la liberación de estos detenidos. Pero ha sido en vana. Solo 90 personas han sido escarceladas luego de las protestas que empezaron el 29 de julio. Si este contenido te parece valioso, por favor dale like, compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet.